Música Buenas tardes, comenzamos nuestro informativo comarcal en la televisión comarcal del Jalón hablándoles de la Almunia de Doña Godina que junto con la localidad de Ivieca se han hermanado en torno a esta figura de Doña Godina Doña Godo de Foce es más conocida como Doña Godina ha unido siglos después de su nacimiento a las dos villas que tienen que ver con su figura El alcalde de Ivieca, José Antonio Broto, junto con la alcaldesa de la Almunia, Marta Gracia rubricaron sus firmas correspondientes en el documento que acredita este hermanamiento por cinco años prorrogables automáticamente sin ninguno de ellos tiene objeción El documento reconoce la relación histórica entre Ivieca y la Almunia tanto por las relaciones mantenidas entre sus asociaciones como por el vínculo que comparten en común de la figura de Doña Godina La dama medieval que aporta apellido a la Almunia era en realidad Doña Godo de Foce es cuyos antepasados procedían de la antigua villa de Foce situada en el término de Ivieca donde en la actualidad solo queda la iglesia de San Miguel Así, el hermanamiento nace para acrecentar la relación entre ambas localidades así como para ampliar la colaboración y vínculo institucional entre sus ayuntamientos y posibilitar así la mejora y difusión de sus conocimientos sobre la historia común que poseen ambos municipios propiciando además una mayor protección, conocimiento y difusión de los espacios de cabañas y foces y su vínculo histórico El hermanamiento pretende favorecer la creación de una ligadura entre personas, asociaciones y eventos de ambas localidades que permitan el encuentro periódico entre vecinos y vecinas de las mismas además también se plantea promover la protección, investigación y difusión de investigaciones de la época medieval sobre los emplazamientos en los que vivieron las familias Atón y Godina y los entroques familiares correspondientes así como su relación con ambas localidades se quiere promover la investigación, restauración y promoción de los conjuntos monumentales de ambos templos datando con mayor exactitud vínculos entre ambos además también se pretende iniciar conjuntamente estudios para la puesta en marcha de un evento recreacionista medieval conjunto en torno a las figuras de Doña Godina, Atón de Foces y resto de la familia que sirva como vínculo histórico y justificación pudiendo realizarse en años alternos en la Almunia y en Ivieca En dicho evento participarían vecinos y vecinas de ambas localidades y se cursaría invitación a grupos recreacionistas vinculados con el ya existente de Foces como les decimos esta es una de las muchas ideas que tienen programado ambas localidades El Ayuntamiento de Calatayud cede a Diputación Provincial de Zaragoza una parcela en Las Planas para que ubique ahí una planta de transferencia de residuos El Ayuntamiento de Calatayud ha aprobado la iniciación del expediente para la cesión gratuita de una parcela ubicada en el paraje de Las Planas a Diputación Provincial de Zaragoza La Diputación solicitó la cesión de una parcela para la instalación de una planta de transferencia de residuos domésticos y comerciales y la superficie de Las Planas ofrecida por el Ayuntamiento fue considerada idónea por Diputación y a partir de ahí se iniciaron los trámites para su cesión El expediente se somete ahora a información pública durante 15 días hábiles tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza a fin de que los interesados puedan presentar alegaciones Se trata de una finca rústica con un valor catastral de 19.255 euros y una calificación urbanística de suelo no urbanizable común y la subparcela cedida tiene una superficie de terreno de una hectárea Y dentro del ciclo en claustrados el pasado viernes tuvo lugar una conferencia impartida por Herbert González en el Monasterio de Piedra El pasado día 7 de junio viernes a las 8 de la tarde tuvo lugar la conferencia Monasterio de Piedra una abadía cisterciense de 800 años a cargo del doctor Herbert González profesor de Historia de Arte Medieval de la Universidad Complutense y experto conocedor de nuestra comarca especialmente de la historia de los cistercienses del Monasterio de Piedra Una interesante disertación en la que Herbert realizó un detallado balance y un atractivo recorrido a través de los 800 años de tan magnífica fundación desde su transición de Piedra Vieja a Piedra Nueva sucedida el día 16 de diciembre de 1218 hasta nuestros días Las rutas del vino se consolidan como alternativa turística en Aragón y también reciben cada vez más visitas Las bodegas y museos de las cuatro denominaciones de origen que hay en Aragón recibieron el año pasado a un total de 451.802 visitantes La ruta del vino de Calatayud fue la que registró a lo largo del año pasado un mayor volumen de visitas incrementando más de un 23% las visitas a bodegas y recibiendo entre estas y el museo ubicado en el Monasterio de Piedra a un total de 296.325 personas En cuanto al gasto de los turistas, la ruta de Calatayud se encuentra entre las que mayor desembolso medio por persona realizan sus visitas en las tiendas de las bodegas El precio medio de la entrada a la bodega ronda los 9,6 euros y además cada turista se gasta unos 34,6 comprando botellas en la tienda Esta cifra se sitúa muy por encima de lo que gasta la media del visitante en otras bodegas de las rutas españolas pues el desembolso medio en las tiendas de las bodegas del país no llega a los 20 euros Y finalizamos este primer bloque informativo del día hablándoles de las colonias de verano que organiza Augusta Golf Calatayud Las colonias de verano organizadas conjuntamente por Augusta Golf Calatayud y Augusta Padel Calatayud se han convertido en un clásico dentro del calendario de actividades de ambos clubes El campus está orientado a niñas y niñas a partir de 4 años de edad y se desarrolla íntegramente en las instalaciones de los clubes mencionados Cuenta con una metodología basada en la práctica intensiva del golf y del pádel impartida por profesores especializados en cada disciplina Además también los participantes podrán disfrutar de otras actividades lúdicas bajo la supervisión de monitores cualificados El objetivo final es que las niñas y niños disfruten de una semana distinta mediante inmersión en el deporte, el desarrollo de sus capacidades físicas y motrices y el fomento de valores positivos asociados al mismo como por ejemplo la amistad el compañerismo, la solidaridad, el respeto, la igualdad o el esfuerzo El campus tendrá una duración de 5 semanas desde el día 24 de junio hasta el día 26 de julio en horario de 9 de la mañana a 1 del mediodía